Confies, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Que obole, pichis confies, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno precisamente el día de hoy chicos pues bueno estamos viendo un gameplay de fondo lo cual pues bueno se los voy a dejar en un ratito más. Es un gameplay donde pues bueno realmente no estuvo, bueno estuvo fantástico porque bueno fue una remontada que la verdad yo ya la daba por perdida. Sin embargo pues bueno mis compis ahí como que también se pusieron las pilas y es que la verdad yo también así como quedé hubo un momento donde pues realmente o sea a ver la intención de este gameplay, la intención de este gameplay era poder sacar un gameplay distinto a los demás. Digamos que poder estar jugando ya sea bien a pura hacha y todo ese rollo. Entonces dije bueno a ver si puedo sacar un gameplay jugando a pura hacha y a ver cuántos logró bajar. Pero la verdad es de que las cosas no iban bien y nos iban ganando 2-0. Entonces dijimos no sabes que ya esto no va, esto no va a funcionar. Íbamos perdiendo 2-0, 2-1 no recuerdo muy bien pero la cuestión es de que íbamos perdiendo entonces dije no sabes que ya ya estuvo no manches no o sea no podemos seguir así. Entonces agarré y dije no ya me agarré me puse a jugar pues normal no puedo decir que me puse a jugar serio porque creo que fue demasiado, demasiado tarde para poderme poner a jugar serio. Pero pues bueno ya decidí ponerme las pilas, ayudar a mi equipo y dejar esas tonterías de estar queriendo matar a la gente con la hacha. Entonces pues bueno la verdad es que después de un rato se puso interesante porque logramos dar lo que es la remontada lo cual estuvo super genial y sinceramente chicos la verdad es de que sinceramente creo no no recuerdo muy bien. Creo que al final no 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 la verdad no es que fue creo que en otro gameplay. Lo que pasa es de que creo que al final no recuerdo muy bien si al final fue cuando nos quedamos nos quedamos con uno menos pero no creo que se fue creo que se fue en otro gameplay. En fin la cuestión es chicos de que pues realmente también quería comentarles sobre lo que es el futuro del juego y la verdad creo que hemos platicado muchísimo acerca de lo que es este mismo. Hemos platicado muchísimo acerca de lo que es este mismo porque pues digo de alguna manera de alguna manera pues bueno yo creo que todos especulamos lo que podíamos o lo que podrían hacer con lo que es el juego y la verdad es que podrían meter muchísimos modos de juego, muchísimas skins, colaboraciones a lo mejor con otras empresas que le puede beneficiar ya sea bien a lo que es el Rogue Company. Entonces la verdad es de que de alguna cierta manera siento que el juego tiene demasiado futuro. Entonces uno de ellos era que precisamente estábamos platicando y creo que cuando recién salió la alfa, cuando recién salió la alfa este la alfa del juego y todo este rollo cuando recién habían lanzado lo que es el launcher de la beta cerrada. Pues bueno estábamos comentando que precisamente este compi de Dallas que es el que truena los dedos para ver un escaneo del mapa y si hay enemigos, si hay enemigos cerca. Pues bueno estábamos ahí diciendo que estaría genial el cual este, estábamos diciendo que estaría genial que le pusieran el guantelete de Thanos, que le pusieran el guantelete de Thanos así que se viera super mamón acá tronando los dedos y que bueno de alguna manera hicieran otro tipo de efecto. A lo mejor ya no el mismo efecto así de que hace como que un escaneo sino un efecto así como que hace el escaneo pero algo más chido ¿no? y que a lo mejor igual ya se le podrían meter una frase ahí no sé medio chascarrilla para que pues bueno pueda de alguna manera ser un poquito más gracioso ¿no? o hacerlo más divertido. Entonces la verdad es que el juego tiene bastantísimo futuro además de que pues bueno ya sabemos que más adelante van a meter lo que son las rankets, en el como se llama, van a meter lo que son las rankets en las futuras actualizaciones, no va a ser en la fase 1, creo que va a ser en la fase 2 cuando van a meter lo que son las rankets. En esta nueva actualización que por cierto ya mencionaron que supuestamente el día de mañana, día lunes, supuestamente el día de mañana, día lunes ya van a meter lo que es la, este como se llama, van a meter Lo que es la actualización, le van a meter Lo que es la nueva actualización, que ya no habían Metido la semana pasada, entonces posiblemente Sea este lunes cuando ya podamos Cuando ya podamos estrenar lo que es El mapa, podamos estrenar Lo que es el botoncito este que es para Comprar, que cuando compras un arma por equivocación Le puedes presionar ese botón Y te regresa el dinero, regresas el arma Lo cual eso está súper genial Y todo ese rollo, y pues bueno, todo esto Que ya les había comentado, que si no has visto El video, si no has visto el video Crack, te lo dejo aquí arriba en una En una tarjetita para que Lo vayas a ver sobre toda la actualización que va A venir, bueno, todo lo que va a venir en la actualización Lo cual siento que está súper Súper genial, pero bueno, en fin La cuestión es de que, otra de las cosas Es de que ya habíamos platicado muchísimo Sobre que la tirada La tirada del juego, pues es Más que nada irse a los eSports, ¿no? Porque, pues bueno, metieron De primeras a primeras metieron lo que Es el este de demolición, que es colocar La bomba, entonces, y de hecho Fue el único modo que ellos estuvieron Jugando, entre comillas, porque Cuando lanzaron el juego, fue el único modo Que estaban ahí, este, como que Como quien dice, promocionando, ¿no? Querían que el modo principal fuera ese De demolición, y pues bueno, obviamente Ya entre otros está lo que es el asalto Y este modo de extracción Que supuestamente publicaron en Twitter O por ahí vi una información De que, pues Supuestamente nada más iba a estar Hasta el día martes, que es día No, más bien hasta el día de mañana, que es día 17 Hasta el día de mañana Supuestamente iba a estar lo que es este modo de extracción Entonces ya mañana lo van a quitar La verdad es de que ese modo de extracción Siento que a veces como que no fue mucho O sea, realmente no No tuvo mucho auge, ni nada de eso Pero la verdad es que es un modo muy divertido Por lo menos es un modo donde todos van directamente al objetivo ¿No? Así como en asalto Y tienes que activar o desactivar la bomba Dependiendo, pues bueno, quien haya activado Lo que es esta misma Entonces, la verdad siento que es Tiene mucho, mucho potencial Lo que es el juego Vale la pena, chicos Yo sé que, bueno, todavía sigue lo que es la beta cerrada Todavía no se sabe para cuándo van a poner una beta abierta Para que ya todo mundo la pueda descargar Y lo puedan jugar, todavía no se sabe Entonces, pero pues bueno Yo siento que ya cuando abran el juego para todos Siento que va a haber mucha gente Que lo va a jugar Porque hay mucha gente queriéndolo jugar Y lo mejor de todo Lo mejor de todo es que tiene crossplay Lo mejor de todo también Es de que, pues bueno Esta para todas las plataformas O sea, me refiero general Para todas las plataformas Playstation, Xbox, PC, Nintendo Switch Hasta para el Game Boy lo tienes Papá Hasta para el Game Boy Color No, no es cierto Pero si para todas las plataformas Esta disponible O va a estar disponible lo que es el juego Entonces, la verdad Es de que siento que Esta muy muy bien el juego A mi en lo personal Se me hace muy entretenido Muy divertido Pues no se A lo mejor si como dicen No es el tipico Counter Strike Y todo este rollo Pero pues bueno La verdad es que a mi me gusta El Counter Strike Pero no lo juego Porque la verdad O sea, ya hay mucha gente Súper avanzada La verdad Entonces así como que No me sentiría O no me siento a gusto ¿No? Entonces La verdad es de que El juego está muy bueno Y más que nada Pues la gente La mayoría de la gente Le gusta jugar asalto Porque pues bueno Es un poco más movido ¿No? Es así como que un tipo Voy a lo tonto Voy a matar Y no me importa lo demás ¿No? Y eso lo he visto No crean que lo estoy inventando Eso lo he visto En cada una de las partidas Que juego ya sea bien En modo asalto Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo chicos Entonces La gente Sinceramente La gente nada más Va a hacer kills Para después presumir De que hice tantas kills Pero perdí la partida Porque mi equipo No, no, no A ver Porque mi equipo nada Porque pues es que la verdad No haces tu chamba No capturas el objetivo Y lo único que te interesa Es hacer kills Entonces Realmente el juego Tiene un objetivo Que en el de asalto Tienes que ir a capturar El objetivo Bueno en este caso Lo que es la zona Y pues bueno Algo que está súper chido En ese modo Es de que capturas la zona Y no necesariamente Tienes que estar allá adentro Capturando la zona O manteniendo la zona Capturas la zona Y te puedes largar Hacer todas las malditas kills Que quieras ¿No? Pierdes la zona Regresas Vuelves a capturar O recuperar la zona Y te vuelves a largar O sea Realmente no es necesario Que tengas que estar ahí metido Y eso está súper chido Porque eso te da una opción más A que puedas A que puedas Este No sé De alguna manera Poder ser más dinámico ¿No? O sea Poder ir a hacer Las kills Ir a rushar Y todo ese rollo Eso está súper fantástico Entonces La verdad chicos Siento que el juego Tiene mucho Mucho potencial Tiene Muchas cosas Que ofrecernos Todavía Y pues bueno La verdad es que ya En la última fase En la última fase Van a meter un pase De batalla No sé por qué chicos Pero no sé Algo me dice Algo me dice Que precisamente En la próxima actualización Que es el día de mañana Si no es el día de mañana Será el día martes No sé Pero presiento Que ya la van Ya van a abrir el juego Para todos Ya van a poner Lo que es la beta abierta Ya que en Twitter También están mencionando Sobre las últimas Las últimas llaves Que están ofreciendo Si se han dado cuenta En Twitter Es así como que ya Muy esporádica Las veces que ofrecen Lo que son algunas llaves Y este O bueno Algunos códigos Para poder acceder A lo que es la beta cerrada Y estoy No sé Hay algo Hay algo ahí Que me dice Que ya en esa actualización Van a abrir el juego Para todos O sea que van a poner ya Una beta abierta Para todos Para que todo mundo Lo pueda probar Igual estaría genial Que pusieran una beta abierta Para probar los servidores Para que de esa manera Se den cuenta Que tan buenos O que tan O que tan Digamos resistentes Son los servidores En cuestión de De gente O de En cuestión de jugador De forma masiva Vaya no O sea que entren un chingo De jugadores Y que pues de esa manera Pues bueno Vamos a ver si se saturan O no se saturan Los servidores Y si jalan bien Porque pues bueno Hemos visto que a veces A pesar de que es una beta cerrada Pues bueno A veces que nos da demasiado lag Entonces Pues bueno No se a que se deba eso No se si se saturan Los servidores Pero bueno En fin La cuestión es chicos De que pues bueno La verdad es que el juego Va muy bien Para hacer un lanzamiento Que la verdad Lo retrasaron Bastantísimo Porque tuvo que haber salido Desde noviembre Del año pasado Tuvo que haber salido Lo que era una alfa O una beta Y no la sacaron La sacaron hasta apenas Yo creo que tendrá Que dos semanas Va casi para el mes Entonces Y la verdad Es de que Lo esta rompiendo Chicos Hay mucha gente jugando Hay mucha gente Que quiere probar el juego Y que no puede Porque no tiene pues el código Y les esta gustando Que es lo mas importante Les esta gustando Lo que es el juego Entonces pues bueno Igual y por lo menos Esto puede ser un giro A lo que son los videojuegos Y mas porque es un free to play Entonces pues bueno La verdad chicos Es de que el juego No se Siento que pueden meter Muchos modos Igual Pues la verdad es de que No me gustaría Que metieran un team deathmatch La verdad No me gustaría Que metieran un team deathmatch Donde nada mas te vas a enfocar A ir a matar No osea Que aburrido No tienes algo que hacer Dentro de la partida En cambio en el modo asalto Tienes que ir a capturar El objetivo Y ya después ir a hacer las kills No evitar que el enemigo O que el equipo contrario Pues recupere Lo que es la zona Entonces Para los eSports Si es que realmente Están apuntando a los eSports Lo mas seguro Es de que sea El plantado de bombas Porque eso siempre Es de modo competitivo Eso es de una forma Muy muy competitiva Lo que es el colocar las bombas Y no nada mas aquí Lo hemos visto En Call of Duty Lo hemos visto Allí en Valorant Lo hemos visto en CSGO Lo hemos visto en Rainbow Six Lo hemos visto en muchísimos juegos Donde la mayor parte Del competitivo Se centra En el modo táctico En el juego En equipo Vaya Así es de que Pues bueno Sinceramente Hay muchos personajes Chicos Hay muchos Muchos personajes O muchos pícaros Que en este caso Son los rogs Nada mas que En español Son pícaros Que hay muchos pícaros Que este Que la verdad Se prestan Para poder Meterles algo A algún tipo De skin Pues mas Más este Más divertida Así como que Una skin Más chistosa Más graciosa Como en este caso Del Dallas Pues estaría genial Lo del guantelete Estaría super genial Y la verdad Es de que Hasta un modo De juego Podrían meter Con el Dallas Que en este caso Pues no sé Jugaran un 5 contra 1 O un 4 contra 1 Que en este caso El Dallas Pues con el guantelete Pudiera estar Tronando los dedos Pues no sé De cada determinados Segundos Para ver donde Están los enemigos Y si logran Eliminar al Dallas Obviamente con una Determinada cantidad De salud O protección O X cosas O sea que tampoco No sea tan fácil Eliminar al Dallas Pues bueno Creo que también Se pondría Se podría muy divertido Realmente Entonces Pero bueno En fin chicos La verdad es de que Los Como se llama Los mercenarios O los personajes Que en este caso Hay en Rogue Company Hay varios que se prestan Bastante para Pues muchos eventos Para meter varios skins Y todo este rollo A lo mejor bailes No sé Etcétera No ya dijimos Que los bailes Los van a meter Todavía aún más Así es de que Pues bueno Ya nada más nos resta Pues ya nada más Nos resta esperar chicos De verdad Ya nada más Nos resta esperar Para que Este Como se llama Nada más nos resta Esperar para ver Que se viene Durante todo Lo que es Como se llama Las tres fases Que ellos tienen planeado De aquí hasta el pase De batalla Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Bueno hasta aquí Me paso a retirar Y pues bueno Los dejo ya sea bien Con el resto de la partida Que ya me imagino Que ya la vieron de fondo Que es una partida Que primero empecé Así como que ahí Haciéndole al tonto Con la hacha Y todo ese rollo Y ya después Así como que me quise Poner las pilas Y creo que remontamos La partida Creo que fue una Muy muy buena partida Me divertí muchísimo Así de que Pues bueno Yo me despido chicos Ya saben Y nos vemos Después en un nuevo Gameplay Un nuevo directito Y espero que me apoyes Ya sea bien Con ese like Confía Apóyame con ese dedo gordaco Bien arriba Con todo tu cariño Que la verdad Ya sabes que Ayuda un montonazo Ahí ese Ese like Me ayuda muchísimo A poder llegar A más gente Y obviamente A tener pues más visitas Y que la familia Crezca más todavía Así de que Pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Coffee Que es totalmente gratis Perro Es totalmente gratis Perro Suscríbete Así de que Nos estamos viendo chicos Besito en su malga derecha Yo soy el Chavid Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós I'm down Need help Enemies are running low Enforcement Crush them Enemies have control Of the objective Capture it Out of reinforcement Finish the job 45 seconds left Keep it up Objective acquired Defend it 45 seconds remaining 30 seconds to go Keep it steady I take it I take it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!